Música Seguidamente tenemos la presentación del doctor Suño Bustent, quien es director de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y él nos va a hablar sobre la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y medicina centrada en la persona. Tiene 20 minutos, doctor, para luego pasar un periodo de discusión. Bueno, en mi condición de director de la Revista Medicina Experimental y Salud Pública doy la audiencia y la más cordial saludo. Se me ha encargado que me refiera a cuál es la relación que tiene la Revista de Medicina Experimental y Salud Pública con el tema que se está desarrollando en esta segunda jornada latinoamericana de medicina centrada en la persona, ciencia y humanismo. El concepto de la acción que está presidido por el doctor Alberto Perales, cual ha sido invitado también por la Revista de Medicina Experimental como editor invitado para sacar el número que ya está en prensa y que se ha sacado algunas emparatas aquí con los temas que se ocupan de lo que estamos ocupándonos ahora y que se encuentra en vía electrónica texto completo. Para referirme al problema que se me ha encargado de ver la relación que tiene con el tema en la revista, quisiera hacer algunas apreciaciones, algunos conceptos previos. Veamos entonces algunos conceptos fundamentales. ¿Qué es una publicación? La publicación es un medio de comunicación escrito que informa sobre noticias o conocimientos que se difunden por versión impresa u otro medio, particularmente el electrónico. ¿Cuáles son las características y expresiones del pensamiento científico? Es un concepto que debemos esclarecer. De acuerdo con el pedagogo y filósofo Walter Peñalosa Ramela, los seres humanos tenemos frente a la realidad tres capacidades fundamentales. La primera es la capacidad registral, por la cual nos dirigimos al entorno para captar cómo es, para saber cómo son los objetos, los fenómenos y sus relaciones. La capacidad registral es una capacidad que tenemos desde pequeños, desde que hemos nacido, y es fuente del conocimiento cotidiano y también del conocimiento científico, aquel que va más allá del cotidiano y que requiere un escrutinio más profundo, es lo que llamamos investigación. Investigación viene de la palabra latina, in y vestigium, que denota la huella dejada por las patas de un animal que quería decir, leer en esas huellas, qué animal era y en qué dirección probablemente se hallaba. Era ver, no directamente, sino por medio de los vestigios, estableciéndose de hecho una diferencia entre la apariencia y la realidad más honda. Los seres humanos poseemos una capacidad germinante, que se refiere a lo que no es, pero puede ser y aún debe ser. Se denomina germinante porque es creadora. Así nace el arte y también la ética, los sistemas políticos, las formas económicas, etc. Existe finalmente una capacidad trascendente, mediante la cual nos relacionamos con una realidad última, que estimamos es el soporte de la realidad actual y la realidad potencial. Todos poseemos y empleamos la capacidad registral en su nivel de lo cotidiano, por resulta consustancial con la vida misma. Muchos podemos acceder a la capacidad registral en su nivel científico. Todos podemos así mismo vivir la capacidad germinante, aunque de hecho muchos se mantienen al margen de ella o por lo menos aparte de ella. No todos viven la capacidad trascendente, que es la más sutil e inasible, la más delicada, por tocar las fibras más íntimas del ser humano y que por lo mismo debe respetarse y no imponerse. En su grado más alto, que es la investigación, la capacidad registral hace el escrutinio de la realidad actual y genera las diversas ciencias referentes al mundo natural. Todo lo volcamos así, nuestra capacidad registral al mundo de la cultura, para hacer la ciencia y lograr conocimientos acerca del arte, de la ética, de los sistemas políticos, de los sistemas económicos. La ciencia es obra humana y como tal forma parte del mundo cultural y por eso la ciencia se encuentra dentro del mundo cultural y origina de ese modo las reflexiones de la filosofía. Resulta útil diferenciar entre investigación científica y creación tecnológica. La primera es la que brota de la capacidad registral y examina objetos y hechos. Estén muy lejos o muy próximos a sus aplicaciones prácticas o incluso sin presentir qué pudiera tener tales aplicaciones. La creación tecnológica surge de una idea y llama a los procedimientos o acticios que permiten materializar esa idea en la realidad. Naturalmente estos procedimientos no pueden violentar las leyes científicas y antes bien deben utilizarlas debidamente o a veces las utilizan aunque las leyes mismas sean desconocidas. Veamos ahora la investigación científica y sus clases. La investigación científica y sus clases. Lo primero que debemos diferenciar es la investigación heurística, la investigación pura, de la investigación casuística. La primera es la que lleva a nuevas verdades, es la que amplía los horizontes de la ciencia y descubre nuevos terrenos, nuevos principios, o bien encuentra razones para precisar o modificar las leyes existentes. La investigación casuística no descubre verdades nuevas, sino que toma las verdades halladas y las contrasta con diversas situaciones. Esta investigación casuística es valiosa porque contextúa las verdades encontradas y las pone en relación con factores que tienen y en ciertos casos incidencia en ellas, pero palmariamente es una investigación subsidiaria de la heurística. Veamos algunas definiciones. Revista es una publicación periódica por cuadernos, como vemos en la diapositiva, con escritos sobre varios temas o sobre uno determinado. El ejemplo es una revista de medicina, que es una revista médico de investigación científica como la nuestra. Son las revistas médicas que se ajustan a los requisitos establecidos por el Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas y que contengan un determinado porcentaje de artículos que se ajusten a la estructura de un artículo original o científico con las características básicas obligatorias establecidas por las bases de datos de prestigio reconocidos internacionalmente. El año 1978, un grupo de directores de revistas médicas generales se reunió en Vancouver, Colombia Británica, en Canadá, para establecer normas uniformes para la preparación de los manuscritos que se presentaban para sus publicaciones. Este grupo, que se conoció como el Grupo Vancouver, elaboró los requisitos para la preparación de los manuscritos que se presentan a las revistas bioaméricas, incluido el formato para las referencias bibliográficas elaborado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América. Este grupo se amplió y evolucionó hasta constituirse en el Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas. ¿Cuáles son los tipos de publicaciones médicas? Tomemos como ejemplo lo que nosotros tenemos en el Instituto Nacional de Salud. En el Instituto Nacional de Salud existen las siguientes publicaciones y se ordenan en la siguiente forma. La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y las otras publicaciones del Instituto Nacional de Salud. La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que es esta de aquí, que les he dicho que lo tenemos en la vía electrónica texto completo y que sale trimestralmente, es el órgano oficial de difusión científica del Instituto Nacional de Salud. El brazo científico del Ministerio de Salud de Perú es una publicación de periodicidad trimestral y sus artículos son arbitrados a nivel nacional e internacional. Como revista biomédica se estructura y sus procedimientos se basan en las normas internacionales directores de revistas médicas. No es admitida ningún artículo para su publicación, si no tienen el visto bueno de un comité de ética y todas las cosas relacionadas, si se tocan con seres humanos, inclusive con animales, deben tener las, en el caso de los humanos, los consentimientos informados y el comité de ética debe haber autorizado su publicación. Si no, la revista no publica estos artículos. El comité de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública tiene autonomía para su gestión editorial. Se publica en versión impresa y electrónica a texto completo con traducción al idioma inglés en los artículos originales con la perspectiva de su publicación a texto completo en inglés en su versión electrónica. La política editorial de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública es dedicar prioritariamente en cada número de la revista un tema principal sobre problemas importantes de la salud pública peruana, invitando a un experto como editor invitado para su coordinación y la publicación del número y realizar un simposio conjunto con la Academia Nacional de Medicina con el propósito de hacer llegar las recomendaciones al Estado peruano sobre las conclusiones del tema tratado, como lo estábamos haciendo ahora. Este número está dedicado a este tema. El editor invitado es el doctor Perales. Se realiza esta reunión conjunta y de aquí se sacan conclusiones y recomendaciones a través de la Academia Nacional de Medicina y publicaciones ulteriores que van como recomendaciones al Estado peruano. ¿Cuáles son las otras publicaciones del Instituto? Las otras publicaciones del Instituto son el boletín del Instituto Nacional de Salud, informativo electrónico semanal del Instituto Nacional de Salud, manuales de procedimientos, bademecos, libros, módulos técnicos, monografías, guías u otras propuestas de publicación científica que constituyen las publicaciones que son consideradas como técnico-científicas. Y existen las otras publicaciones de material didáctico de difusión, el anuario estadístico, catálogo de servicio, trípticos de afiches y otras publicaciones de difusión, materiales educativos, brochures institucionales, memorias y otros similares. El boletín del Instituto Nacional de Salud es una publicación bimensual en formato impreso y electrónico cuyo objetivo es la difusión de la investigación técnico-científica para mejorar la salud de la población. El informativo institucional semanal del Instituto Nacional de Salud es la forma electrónica semanal y su objetivo es similar al boletín del Instituto Nacional de Salud. Las otras publicaciones se rigen por las disposiciones administrativas normadas por el Comité Editor del Instituto Nacional de Salud de acuerdo a sus propias modalidades. La distribución en la versión impresa de las publicaciones del Instituto Nacional de Salud se dirige, según su naturaleza, a los investigadores y personalidades científicas nacionales y extranjeras, a los autores de artículos y revisores de la revista, a los profesionales de la salud del Instituto, a las instituciones y autoridades del sector salud a nivel nacional, a las sociedades médicos-científicas, a los colegios profesionales, universidades, centros de investigación, entidades relacionadas con la toma de decisiones de salud pública, medios de comunicación televisivos, radiales y escritos, que eso se hace con carácter opcional, y en casos especiales al público objetivo. Veamos entonces ahora también dentro de estas concepciones generales, cuál es la importancia de las publicaciones médicas en la investigación científica y su difusión. La investigación científica y medicina, y en general en salud pública, contrariamente a lo que sucede frecuentemente con las investigaciones con fines militares, que por lógica y estrategia no se ven obligadas a permanecer en secreto, deben ser ampliamente conocidas y difundidas. Está demostrado que el volumen y calidad de la producción científica se retroalimenta con la oportuna y eficaz publicación de sus resultados. Los trabajos de investigación que no se publican no cumplen a totalidad sus objetivos. En cambio, los publicados promueven y estimulan la investigación. Pese a que en nuestro país varias instituciones médicos científicas y universitarias publican revistas con alguna regularidad y de buena calidad, solo dos de ellas han reunido los requisitos para figurar en el índice médico. Condición que no resulta nada gratificante para el Perú y para ensombrecer el panorama en un futuro inmediato, se tienen anunciadas. Serias restricciones en el aporte que la industria farmacéutica otorga a través del avisaje publicitario y las publicaciones de las instituciones médicos científicas, lo que los condena a su extinción. Veamos ahora cuáles son los sectores e instituciones comprometidas con investigación médica científica y su promedio. Las instituciones del sector público que intervienen y tienen interés en publicaciones y en investigaciones relacionadas con salud pública son las que estamos viendo en el diapositivo. El Instituto Nacional de Salud, a través del Comité de la Revista de Medicina Experimental y Salud Pública con publicaciones, cursos de asesoramiento dirigidos a los autores de revistas médicas peruanas. Y el sector educación, las universidades con facultades de medicina. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos con publicaciones, actividades docentes, centros referenciales de base de datos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, convocando y apoyando económicamente a las revistas médicas científicas indexadas y tenía la responsabilidad de registrar y evaluar las publicaciones médicas peruanas a través de una estructura que se llama Latindex. Y el Colegio Médico del Perú convocó a instituciones médicos científicas para coordinar y ofrecer a través de su fondo editorial comunicacional la publicación de sus trabajos científicos en su revista Acta Médica Peruana. En realidad el Colegio Médico no es una institución médico-científica, es una institución de carácter especial que tiene que ver con la vigilancia ética de la profesión. Pero puede tener un fondo editorial que ayude a las revistas de las instituciones médicos científicas que son vigiladas por el Colegio Médico. Pero en realidad las instituciones médico-científicas, las universidades y los centros de investigación son los responsables de hacer investigaciones y publicarlas. En las instituciones privadas tenemos el Instituto, la Fundación Hipólito Unano y la Farpe que otorga premios, apoyos económicos a investigación médico-científica y la publicación de la revista Diagnóstica. Las universidades privadas con facultades de Medicina que tienen vigencia y que publican y que tienen investigaciones reconocidas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia con publicaciones, actividades docentes, centros referenciales de base de datos, la Universidad de San Martín de Porras, la Universidad Científica del Sur y otras que desgraciadamente no son muy abundantes en la producción científica. Las academias médicas, la Academia Nacional de Medicina y la Academia Peruana de Salud tienen también actividades promocionales para las publicaciones y otras instituciones médico-científicas. La información actual proporcionada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia revela que en el listado de las revistas médicos registradas en LIPEX, que es la base de datos peruana, figuran 173 revistas médicas de las cuales conservan vigencia hasta el año 2015-2016, 39 de ellas. En la base de datos del ILACS, Base de Datos para América Latina y el Caribe, figuran sólo 12 revistas médicos peruanas vigentes desde 2015-2016, correspondiendo una al sector salud, la nuestra, cinco a Educación, una al Colegio Médico, tres a las instituciones médicos-científicas y dos a la industria farmacéutica y fundaciones, notándose una clara disminución con la relación correspondiente al año 2002, sobre todo en las instituciones médicos-científicas que de 18 han bajado a tres vigentes en el año 2015-2016. En realidad es penosa la situación de las revistas médicos-científicas en el Perú. Este es el listado de las revistas médicos peruanas registradas en ILACS el año 2015-2016 que se mantienen en vigencia conforme a la información que da Cayetano Heredia, que es el Acta Médica del Perú, análisis de la Facultad de Medicina, diagnóstico, horizonte médico, odontología pediátrica, revista de enfermería herediana, revista de entomología herediana, revista de gastroenterología del Perú, revista médica herediana, revista peruana de medicina experimental, que es la nuestra, la revista peruana de cardiología y la revista peruana de medicina interna. Veamos ahora, siguiendo con estos aspectos conceptuales y de información adicional, cuál es la relación que tiene la investigación y la difusión publicitaria y la universidad. La función esencial de la universidad debe ser la creación, la función esencial de la universidad debe ser la creación, transmisión y divulgación de conocimientos en cualquier rama del saber. La creación del conocimiento se logra a través de investigación científica, mientras que la transmisión y divulgación de los mismos se logra mediante adecuados sistemas de enseñanza superior y difusión. La investigación científica demanda adecuada inversión económica que el país no viene haciendo, dejándonos a la saga en el desarrollo científico y tecnológico de la región. En los últimos años, hemos sido testigos de que la investigación en la universidad peruana, particularmente en la Universidad de San Marcos, ha pasado a un segundo plano. Los docentes se han convertido en meros divulgadores de conocimientos. Nuestra principal tarea en la universidad es la docencia y las actividades administrativas. Hacer investigación en ciencias básicas en un país del tercer mundo y en una universidad pobre y con idea equivocada de lo que debe ser su función esencial, como lo es en San Marcos, es necesario, como lo manifiesta el doctor Alberto Perales, director del Instituto de Medicina Humana, en sus publicaciones y referencias al respecto, es cambiar de una vez por todas el concepto de universidad que viene funcionando en San Marcos, hasta ahora y convertirla en una universidad donde la investigación sea el eje fundamental de su funcionamiento. ¿Cuál es el rol del Estado en la investigación científica en salud y en las publicaciones médicas? La investigación en salud es una herramienta necesaria para el desarrollo de un país, la cual debe ser materializada en políticas públicas que repercutan en el bienestar de la población, por lo que es indudable la responsabilidad del Estado en su promoción, desarrollo y difusión, trabajando en forma conjunta con otros sectores de la sociedad y del mundo académico a nivel nacional e internacional. Una función básica del Instituto Nacional de Salud como brazo científico técnico del Ministerio de Salud es la de promocionar, desarrollar y difundir las investigaciones dirigidas a producir nuevos conocimientos y sus aplicaciones. Por mucho tiempo, predominó el concepto de que las actividades científicas y la investigación en salud deberían ser funciones y actividades exclusivas de las universidades e institutos de investigación. En ese sentido, la investigación y el desarrollo tecnológico en la salud se concretó en esas entidades. El Ministerio de Salud disminuyó su participación en el financiamiento a la investigación con impacto desfavorable en los problemas de salud pública. Las agendas de investigación médica estuvieron orientadas por el tipo de financiamiento tanto en los organismos de ciencia y tecnología de salud pública como de la industria farmacéutica a apoyar los estudios de ensayos clínicos terapéuticos para la evaluación de medicamentos en enfermedades incluso que no eran necesariamente las que afectan principalmente a los pobres de nuestro país pero que representaban un aporte económico que permitía la supervivencia de ciertas actividades en entidades que las promocionaban. Pero la investigación real al servicio de la salud pública es pobre. Este fenómeno se ha discutido mucho llegándose a la conclusión de que su ocurrencia es debida a la falta de rectoría del Estado. El doctor César Cabezas Sánchez editor general de la revista Perón de Medicina Experimental y Salud Pública sostiene que es necesario enfatizar que no solo debemos quedarnos en la generación del conocimiento y su publicación en revistas indexadas sino también aplicarlo creativamente a nuestra realidad de modo que sea útil para mejorar la salud de la población. La publicación difusión y uso de los resultados de las investigaciones es un papel tan importante como la investigación misma. Pero tenemos que hacer mención que los problemas que afrontan actualmente las revistas peruanas médicos científicas se refieren a varios aspectos. Uno que es el material de publicación. Los requisitos que se exigen para las publicaciones deben de ser adecuadamente concebidas y las instituciones que se dedican a investigación en este momento en el Perú son pocas. El financiamiento para las publicaciones es relativamente pobre. Hemos dicho que la revista de las instituciones médico-científicas prácticamente no existen actualmente. Yo he sido director de la revista y creador de la revista peruana de dermatología y del círculo dermatológico del Perú que hace tres años la tenemos con retraso porque no hay financiamiento. Las otras instituciones de la sociedad de medicina interna tienen con las justas la publicación. El colegio médico tiene muchas dificultades para la publicación de sus revistas y nosotros actualmente tenemos algunos problemas para la publicación de nuestra revista que a pesar de que la única que está indexada y que está reconocida como una de las mejores revistas latinoamericanas para su publicación en idioma inglés tenemos problemas porque se ha priorizado por recursos económicos que tienen que ser derivados aspectos asistenciales y no podemos publicar en idioma inglés. y tenemos dificultades en su financiamiento y tenemos que estar con el apoyo de la dirección del instituto estar permanentemente vigilando la cobertura económica para que siga esta única revista que es una expresión de la medicina peruana de carácter internacional. La organización y funcionamiento de los comités de editores es un problema. Nosotros en el Instituto de Medicina Tropical tenemos en el Instituto Nacional de Salud Pública tenemos una estructura administrativa financiada que permite entonces con responsabilidad de los actores y los interventores que son gente altamente comprometida la posibilidad de seguir adelante con estas revistas pero otras instituciones no la tienen y no producen entonces no hay comités y editores competentes para sacar las revistas adelante. La impresión de las revistas para nosotros que es un financiamiento que se está logrando hasta este momento en forma adecuada y lo hemos logrado durante toda esta etapa y hemos cumplido ya una buena cantidad de años de vigencia no es posible para otras instituciones la distribución es otro problema nosotros hacemos las publicaciones por vía electrónica y este en el tiempo adecuado pero su distribución cuesta la distribución de las revistas en su forma empresa para mandar al exterior significa una condición económica inabordable y se distribuye y se reparte entre las personas que hemos leído hace un momento pero que requiere una cobertura económica que nosotros estamos tratando de mantener hay dificultades con nuestras revistas médico-científicas pero a pesar de eso podemos como revista de medicina experimental y salud pública dar acogida como lo estamos haciendo ahora y a otros problemas que hemos tocado en cada una de las revistas aspectos relacionados con la salud pública para colaborar con la salud pública peruana y en general de países ibero-latinoamericanos tenemos contribuciones de diferentes países de nuestro entorno que mandan a publicar sus publicaciones porque nosotros tenemos acceso a facilidad de hacerlo esperamos y felicitamos a la Academia Nacional de Medicina esa labor conjunta que se esté realizando con el Instituto Nacional de Salud y la coordinación para la difusión y la publicación de la revista médico-científica al servicio del país muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor suño y y